El diario en tiempo de crisis y colabora semanalmente en Hoy por Hoy de la cadena SER. Con todos ustedes, Ignacio Escolar. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que el de las llaves las haya encontrado ya. A mí me pasa mucho eso. Os voy a contar cómo montar un periódico en tiempo de crisis, pero vamos a empezar por medir la crisis. Quiero preguntaros, por favor, quiero hacer una pequeña encuesta y preguntaros, por favor, ¿cuántos de vosotros habéis comprado hoy un periódico en papel? Levantaos, por favor. ¿Cuántos? ¿Quién? ¿Uno? ¿Alguno más? Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis leído hoy un periódico en papel? Levantaos, por favor, levantaos. ¿Os podéis levantar? Bien, ahora, ¿cuántos de vosotros habéis leído un periódico digital hoy? ¿Os podéis levantar? Pues, esto es la crisis de la prensa. Esto es la crisis de la prensa medida en una pequeña encuesta que si te vas a los datos de cualquier kiosco, o te vas a los datos del EGM, o te vas a los datos de OJD, también se ve. Os doy algunos datos más de cómo degorda es la crisis de la prensa. En el año 2007, que era el año en el que empezó, bueno, el año del máximo beneficio de la prensa en España, del máximo rendimiento económico de la prensa en España, la publicidad en papel facturaba al año alrededor de 2.000 millones de euros. Hoy están en el entorno de 700 y bajando millones de euros. Es decir, han bajado a ser la tercera parte. En el año 2007 trabajaban en España 10.000 periodistas más que hoy. Y aproximadamente el 30%, casi el 40% de los periodistas que trabajaban en 2007 hoy no tienen trabajo, están buscando trabajo. Y los que trabajan, los que siguen trabajando, los que seguimos trabajando, lo hacemos en condiciones mucho peores de las que lo hacíamos entonces. Hoy, prácticamente todos los periódicos en papel están en pérdidas, están perdiendo dinero. No solamente porque estén, como todo el mundo, en una crisis económica muy grave, sino también porque hay una transformación relacionada con lo que acabamos de ver, que es que la gente ha dejado de leer información en papel y está leyéndola en Internet. Y en papel se gana bastante más dinero que en Internet, porque en papel pagáis por los periódicos y en Internet no pagáis. En este entorno, hace año y medio, unos locos periodistas como yo decidimos montar un periódico. Y nos ha ido bastante bien. Estos son nuestros números. Hemos conseguido, en el primer año, salimos en septiembre de 2012, y estas son las cuentas del año 2013, hemos conseguido empatar los números y ganar un poco de dinero. Lo hemos hecho, además, duplicando el tamaño de nuestra redacción. Empezamos siendo apenas 12 periodistas, 12 personas en la redacción, y hoy somos 25, más otros 30 periodistas más que trabajan en nuestras ediciones asociadas, más un montón de colaboradores de opinión y de información, unas 80 personas más que escriben con nosotros todos los meses. Y hemos conseguido, a pesar de estar ampliando nuestro presupuesto, gastando más, contratando periodistas, subiendo los sueldos de la redacción, cerrar el año con beneficios. Lo hemos conseguido, además, aumentando nuestra audiencia a una velocidad bastante notable. Empezamos en, estos son los datos de Analytics, empezamos en 1,3 millones de usuarios únicos en septiembre de 2012, y en el último mes hemos superado largamente los 4 millones de usuarios únicos. Para que os hagáis una idea, cada día, estos son los datos solo del diario.es, sin ningún otro medio asociado. Cada día entran en el diario.es entre 200.000 y 280.000 usuarios únicos. Usuarios únicos significa navegador. Puede ser que si entráis desde el móvil y desde el ordenador, seáis dos usuarios únicos, o que si muchas personas entran desde la misma empresa, sean un usuario único, aunque sean 15 personas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues con unos principios sólidos sobre bases móviles. El fundamental de todos era darnos cuenta de cómo la tecnología había cambiado la manera de enfocar la información. Nosotros, los periodistas que hemos fundado el diario.es, somos dueños del diario.es. El 80% aproximadamente de las acciones del diario.es son propiedad de la gente que trabaja en el diario.es. Y el resto son amigos, gente que nos apoya o con la que tenemos algo en común, que tienen que ver con nuestro negocio. Pero no hay un inversor, no hay un grupo de comunicación, no hay un banco, no hay un partido político, no hay más que el trabajo de un montón de periodistas, que nos dimos cuenta de que la gran diferencia entre el papel e internet es que la tecnología nos permitía hacer las cosas de forma mucho más eficiente y mucho más barata. Yo he sido, antes de dirigir el periódico, el diario.es, he sido director y fundador de Público, que fue el último gran periódico en papel en nacer en España. En la fiesta de inauguración nos gastamos aproximadamente lo que costaba medio año del diario.es. Fue una gran fiesta. Tocó Brian Ferry. Y eran unos años en los que se hacían grandes fiestas y los periódicos eran capaces de soportar inversiones enormes. Os he enseñado las cifras. Un año del diario.es cuesta un poquito más de un millón de euros. En el primer año, Público, perdió alrededor de 30 millones de euros. Que estaba en la línea del sector. Es lo que perdió ABC hace dos años, es lo que pierde en periódicos así de grandes. Porque pensad que la diferencia entre un periódico digital y un periódico en papel es que en un periódico en papel el 80% del coste del periódico en papel es el papel, la distribución, las rotativas, llevar los periódicos a los kioscos, las promociones, las películas que os regalan cuando compréis un periódico, la batidora que os regalan cuando os compran un periódico. Y eso en Internet en realidad es justo al revés. En Internet, en el diario.es, el 80% del coste del diario.es son los periodistas. Es la redacción. El 20% es lo que nos gastamos en una oficina. Hemos cambiado ya tres veces de oficina a medida que íbamos creciendo. Y en realidad es solo la información, es solo el coste de generar esa información y pagar a los periodistas donde nos gastamos el dinero. Eso ha permitido que, con unos costes bajísimos, unos periodistas fuésemos capaces de montar un periódico, algo que era impensable, inimaginable en el mundo de papel, porque ninguno de nosotros teníamos 30 millones de euros para gastar. Nosotros partíamos de la base de que un periódico es una relación de confianza entre unos lectores y una cabecera. Que más allá de la crisis del papel, de Internet, de los ingresos en Internet, la clave es que tú lees un periódico porque te fías de él y porque confías en él, en la gente que participa en él. Y que esa confianza, la manera de lograrla, era con transparencia. Nosotros, esas cuentas que os he enseñado no son ningún secreto. Si entráis en eldiario.es y entráis en mi blog, podréis ver que cada tres meses, cada cuatro meses, informamos a los lectores de todo, de absolutamente todo, de lo que hemos ganado, de lo que hemos perdido si lo hemos perdido, de cuánto nos hemos gastado en sueldos, cuánto nos gastamos en seguridad social, cuánto cobran nuestros redactores. Contamos incluso cuánto es el redactor que menos cobra y cuánto gana el redactor que más cobra. Y lo hacemos porque la manera de ganarnos la confianza de los lectores, aparte de rigor, además de hacer las cosas bien, es ser transparente. Es un poco irregular que las empresas de medios, las empresas de información, que se dedican a dar información y a fiscalizar el cumplimiento y la información de las instituciones, de los poderes políticos y económicos, sean tan opacas. Nosotros creíamos que si defendíamos que la transparencia es un valor fundamental en una democracia y que contar las cosas modifica el resultado, que publicar una noticia hace que el mundo sea mejor, muchas veces, no podíamos hacerlo, y sería hipócrita hacerlo, si al mismo tiempo no nos aplicábamos esa misma receta. También pensábamos que para el bien de la sociedad es importante que los periodistas como yo, es verdad que es un discurso interesado, tengamos un trabajo. No creo en el periodismo ciudadano, o no creo solo en el periodismo ciudadano. Yo creo que ahí los lectores, la gente que escribe en Twitter, en los blogs, en las redes sociales, evidentemente si ve una noticia pasar por delante de él y tiene una máquina en el bolsillo para cazar una noticia, podrá hacerlo. Pero para cazar una noticia todos los días y para encontrar todos los días esa información y para contrastarla y para evitar que sea una noticia, que no sea un rumor falso y verificar esa noticia, hace falta gente que entrene todos los días y que esté preparada para eso. No puede ser un hobby. Pero no solo por nosotros, por los periodistas, que nos dedicamos a esto, sino por el bien de la sociedad, porque si no, no habrá quien se ocupe de publicar determinadas informaciones, de investigarlas. Un amigo mío dice siempre que los periodistas somos atletas en realidad. Todo el mundo puede correr 100 metros, casi todo el mundo puede correr 100 metros, pero para correrlo en 10 segundos hay que entrenar todos los días. Y hay que prepararse, y hay que tener una formación, hay que hacer determinadas cosas y tener determinadas aptitudes para poder cazar una noticia todos los días. Por eso nosotros, entre las cosas que hacemos, es que pagamos a los colaboradores, a todos. En el diario.es no se escribe sin cobrar. También creemos que una información en mal estado es mucho más peligrosa para vuestra salud que un yogur caducado. Es mucho más perjudicial una falsa noticia, una noticia con un fondo interesado, que un yogur caducado. Y hoy en la información, en los kioscos se venden muchos yogures caducados. Otra de las razones por las que montamos el diario.es es porque la tremenda situación de crisis económica por la que pasa la sociedad entera, y los periódicos, ha hecho que casi todos los periódicos tengan zonas donde sea muy difícil que puedan entrar. Pensad que en España, los grupos empresariales de la prensa, como todas las empresas grandes de este país, en los años buenos se endeudaron. Y esas deudas se han convertido en una losa, porque esos acreedores, que son el sector financiero, ahora son propietarios de esos periódicos. Y en un momento donde tenemos un problema serio con los desahucios, donde tenemos un problema serio en un país donde hay un montón de gente que la echan de casa y un montón de casas vacías, donde hemos tenido que pagar entre todos un rescate financiero, como país, carísimo, que va a hipotecar nuestro futuro, que la prensa esté hipotecada por ese sector financiero, hace que la única manera de poder ser verdaderamente independientes es desde un medio, cuyos accionistas sean los propios periodistas, y que tenga la solvencia económica necesaria para poder salir adelante. Creemos también que no hace falta ser un periódico enciclopédico. Siempre digo que la prensa es igual que las latas de atún, que van de tres en tres en PAC, y los periódicos van con deportes, política, economía, internacional, la agenda, la farmacia de guardia, todo junto en un único paquete por un problema de distribución física de objetos. Cuando compráis un periódico y no compráis la sección de economía o la sección de internacional, compráis un PAC y lo hacéis porque es mucho más barato distribuiros toda la información en un único paquete que venderos la noticia que necesitáis o acceder a la noticia que necesitáis. Eso ha cambiado completamente porque ahora ya no... En Internet se compran... Los objetos no se compran en PAC, no hay necesidad alguna. Los objetos no físicos, la información, la música, por ejemplo. Las canciones en Apple se compran de una en una, no por paquetes de LPs. Y nosotros creemos que es importante que los periódicos entendamos que ya no tiene sentido informar absolutamente de todo porque hay un montón de medios más que lo hacen y muchos lo hacen mejor que tú, sino intentar informar solo de aquellos temas en los que puedes aportar algo que los demás no estén contando. Un punto de vista distinto, una información exclusiva, un enfoque diferenciado, una cobertura en lo local, en lo nacional o en lo internacional diferente, pero que ya no competimos los periódicos con los periódicos de nuestra ciudad, que son los que llegan al kiosco con el mismo paquete de información y por eso te vendemos todo, sino que competimos absolutamente con todos los medios. Por eso en el diario no tenemos deportes, por ejemplo, no creíamos que pudiésemos competir con las grandes redacciones de deportes y hemos podido, con una redacción relativamente pequeña, en número de periodistas, competir con los grandes medios, pero solo en algunos campos de juego, no en todos. No tenemos información internacional porque creemos que para hacer buena información internacional necesitas corresponsales en el sitio donde sucede la noticia. tampoco tenemos deportes, pero sí tenemos una buena información de política y no tiene nada que envidiar a la que dan otros periódicos porque el número de periodistas y el origen de esos periodistas, que son en su mayoría senios despedidos de las grandes redacciones, son exactamente igual que los que están trabajando en grandes cabeceras. También creemos que no se puede ser infalible, que es un error pensar que los periódicos no nos equivocamos nunca, pero que sí que se puede ser honesto. Tanto a la hora de reconocer cuáles son tus premisas en las que miras la información, yo no creo en la objetividad porque la posición donde colocas el centro del mundo ya es subjetiva. La objetividad de los periódicos es una trampa porque la propia selección de información, decidir qué es noticia, qué se va a contar, qué se va a publicar, ya es subjetivo. Pero sí que creo en la honestidad. Hablando con Wyoming, con el gran Wyoming, de estos temas siempre me decía lo mismo, dice, es que los periodistas ven a hablar de la objetividad, la subjetividad, es esto sencillo, se llama no mentir y ya está en el código moral de los mandamientos, no hace falta irse más lejos, no tenemos que inventar uno nuevo, no mentir. Pues yo creo que el periodismo parte de eso, de no mentir y cuando te has equivocado reconocerlo y contárselo al lector. Luego nos dimos cuenta y esta es la clave por la cual hemos conseguido cerrar el año, el primer año del diario.es con beneficios, que era mucho mejor depender de los lectores que depender de los anunciantes, de los grandes anunciantes. En el diario.es el 30% de los ingresos son los lectores, son lectores que pagan 5 euros al mes por ser socios del diario.es y que a cambio reciben sobre todo nuestra gratitud infinita y también les damos pues en los comentarios aparecen sus comentarios destacados respecto al resto de los lectores, les mandamos todos los días un adelanto para socios que son las noticias que los demás socios solo podrán, los demás lectores solo podrán leer al día siguiente, les damos también una revista en papel y con este modelo lo hemos conseguido ya más de 100, estamos a punto de llegar a los 7.000 socios, estamos en 6.950 y tantos esta mañana, estos son datos de hace una semana y lo hemos conseguido convenciendo a los lectores no tanto de que hay que pagar por la información y que si no pagas no tienes derecho a estar informado que es algo en lo que no creo, yo creo que hoy con la cantidad de gente que hay en el paro no tiene mucho sentido que digas solo si tienes dinero vas a poder informarte, sobre todo porque a mí me cuesta lo mismo informar a uno que a 100, el coste es igual porque el coste de la distribución de esa información es exactamente el mismo pero sí que pido ayuda a los lectores que nos quieren apoyar para que se involucren con nosotros, para que nos apoyen económicamente a cambio de no de cerrar información, no de que existe información solo para ellos sino de que esa información existe y sea independiente. Ese 30% de los lectores es menos que la publicidad pero no hay ningún anunciante ni uno que nos suponga en nuestra cuenta de resultados la mitad de la mitad de los socios y eso hace que si pasado mañana no me ha sucedido todavía pero si pasado mañana me llega un anunciante y me dice que tengo que retirar una información o que tengo que contarla de otra manera o que tengo que ayudarle o que tengo que mentir que es básicamente para lo que te presionan para que mentas pues podré decir que no porque es que incluso no me interesará porque dependo de los lectores no de los anunciantes. Tiene sus problemas a veces porque los lectores cuando pagan se vuelven mucho más exigentes son problemas agradables todos pero se vuelven mucho más exigentes te piden mucho más y a veces caen los propios lectores en lo que yo llamo el espejo de Blancanieves que quieren verse reflejados en el medio y que les digan que les masajeen ideológicamente y les digan lo guapo los altos los rubios que están todos esos lectores. Se puede evitar es un problema agradable a veces tenemos algunas crisis con los lectores que se enfadan porque o porque metemos la pata o porque informamos de temas que son incómodos para ellos pero les hemos convencido de que es mejor que exista un medio verdaderamente independiente aunque no estén de acuerdo con el 100% de lo que publicamos que que tengan la certeza de que detrás de cada información hay un interés oculto. También creemos en el papel pero de una manera muy diferente a la que creen los periódicos de pago. Yo creo que el papel a diferencia de la radio o la televisión tiene un problema con internet que es que todo lo que puede hacer un periódico en papel lo hace un periódico digital igual solo que mejor y más barato. Es más ecológico es más rápido es más barato no es un orden de magnitud de 100 a 1 más barato. Y eso permite que contra todo este debate que existe de si va a morir el papel pronto o tarde o más allá yo creo que el debate ya es otro porque hoy ya estamos en un mundo y lo acabo de mostrar en el arranque de esta charla en la que la mayoría de los lectores incluso de los periódicos de papel leen esos periódicos en internet ese debate sobre que si el papel si internet sustituirá al papel ya está pasado ya ha sustituido internet al papel solo que en el papel no se han dado cuenta todavía ya hay más lectores todos los periódicos tienen más lectores en internet que en papel otra cosa es que sus ingresos sigan en el papel menguantes y que eso haga que muchos de sus modelos de negocio tengan difícil reconversión pero nosotros sí que creemos que se pueden hacer cosas en el papel o cosas diferentes nosotros hacemos una revista creemos en el papel que se guarda en la estantería no el papel que acaba valiendo durante dos horas y a la tercera hora ya está caducado hacemos revistas cada tres meses para nuestros socios y también para kioscos estos son los tres primeros números estamos a punto de mandar imprenta al quinto y es una revista en la cual es una revista periodística pero con temas que no caducan mañana temas que tienen interés dentro de dos meses dentro de tres meses y que es casi más un ensayo que un producto periodístico al uso de información que caduca la información urgente gana en internet en prensa escrita me refiero y en papel queda el hueco para el análisis para cosas que se quieren guardar para reportajes bien hechos que se pueden disfrutar incluso dentro de un año o de dos y nuestro último premisa y ya voy terminando porque veo que me queda muy poquito tiempo para construir el diario.es es la colaboración yo creo en la competencia está muy bien pero también en la colaboración y la gran diferencia entre el mundo analógico y el mundo digital es la colaboración se ve en cosas como wikipedia que es el típico proyecto que si alguien lo cuenta que vamos a ser capaces todos los seres humanos de montar entre todos una enciclopedia nos dirían que estamos locos y eso quien lo paga no lo paga nadie estáis locos yo creo en la colaboración nosotros colaboramos colaboramos con un montón de redacciones locales que creen en nuestro modelo que creen en nuestra manera de entender el periodismo y que construyen en cada una de sus regiones autonomía su propio medio de comunicación y asociado con nosotros este es el mapa de lo último que tenemos Castilla-La Mancha fue la última en nacer tenemos Galicia Euskadi Cataluña Valencia Andalucía Canarias que también estamos con Canarias ahora y son redacciones nuevas o que ya existían en internet con la que en vez de competir colaboramos les damos tecnología les ayudamos a vender publicidad nacional les damos nuestra fuerza en redes sociales y ellos nos dan su información y eso me permite que podamos informar desde Madrid de toda España pero de una manera un poco distinta como se suele hacer que cuando llueve en Madrid llueve en toda España y no España es mucho más grande que lo que cabe en la M30 y hemos conseguido tener además de los 25 periodistas que trabajan en la redacción de Madrid otros 30 periodistas más que están en estas ediciones asociadas también incluso colaboramos con otros medios el último proyecto que lo anunciamos ayer que estamos haciendo es este vamos a sacar al kiosco el 30 de marzo un número conmemorativo y único del Heraldo de Madrid el Heraldo de Madrid fue un periódico que hace 75 años justos el 30 de marzo se cumple el aniversario fue incautado por las tropas fascistas en Madrid era un gran periódico de la República fue incautado en su lugar pusieron la rotativa acabó siendo la rotativa del periódico Madrid y el Heraldo nos hemos puesto de acuerdo entre un montón de medios entre el diario.es Infolibre Alternativas Económicas Frontera D Materia La Marea Libro Jotdown Mongolia para entre todos sacar un día al kiosco un periódico en papel un periódico en papel en el que todos colaboramos porque de verdad creemos que hay cosas que se pueden hacer entre todos colaborando en vez de compitiendo muchísimas gracias gracias